Palabana Fantochera Música Maestro Fantoche Sonidos venidos bandacos Cumbia Fantoche Si se nos da Fantoche Rito recente Esto si es la voz Gózalo juntos Si se nos da Las callas La chiquita de G ¿Viste Jorge? Cuando sí consertes tu lujo Es la voz va a ser Fantoche Te veo detrás de lo que siento Y me tengo que por las noches No pueda dormir Esta noche para amor y violeta Quisiera yo sentir Fantoche Mi corazón está latiendo Esta emoción que me hace fallar Y tal vez que se me detiene el sabor Y empiezo a soñar Todo lo que fue posible Cuando te pude enamorar Como menos Que la vida en los fríos Toda la vida es Fantoche Yo te prometo amor eterno Con un saludo de mi vida Si no te pido una caricia Desde el fondo de tu amor Yo te prometo amor eterno Y cuidaré tu corazón En la magia de mis manos Todo tu cuerpo de vibrar La banda de Rosetti La banda de Rosetti En la fortaleza En donde siempre quiero estar Fantoche 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 Ariel Y los chicos Arte Fantoche 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 Cuidar tu corazón Fantoche 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 Fantoche